Tenemos al pueblo pincharata, le digo, a la gente que está del otro lado de la 103.1, le aviso siempre, a mí me gusta que se preparen, yo soy un tipo previsor, entonces le digo prepárense, acomódense, tenemos nuevamente en comunicación telefónica otro tipo de esos que a veces nos dan ganas de meternos por la televisión y me pongo atrás de este, espalda con espalda, de última de frente él se la vaca, pero si viene alguien por atrás, estoy yo, para aguantarlo, está con nosotros en comunicación telefónica el señor Federico Bulo, buenas noches, maestro, ¿cómo le va? Hola chicos, qué grande, qué placer, qué grande, gracias por invitarme, gracias por recibirme y es un gusto estar charlando con ustedes, lo sigo siempre que puedo y voy siguiendo lo que van subiendo a Twitter y bueno, más que nada para estar al tanto de lo que hace así que han dado mucha difusión a muchas cosas que en el club, en todos los clubes son relevantes como las cuestiones de divisiones inferiores, del colegio, de las diferentes disciplinas que está muy bueno que ustedes las difundan porque a veces tienen, la verdad que tienen poco espacio por lo general en los medios, entiendo, entiendo el juego, pero bueno, está bueno de pronto que exista este tipo de refugios como digo yo, ¿no? Qué grande Fede, bueno, muchísimas gracias por estar acá, escuchame Fede, arrancamos con una pregunta a ver, con todo, paliza táctica, escuchame, paliza táctica a San Lorenzo y aparece un revuelo la palabra antifútbol, resurge de la ceniza, ¿qué pasó? ¿por qué? Yo me reía, yo me recaliento porque yo soy un defensor de la escuela de estudiantes de toda la vida y después te voy a contar por qué, porque yo mamé esto desde que empecé con el tema del periodismo, desde muy chico en el country, aprendí de diferentes personas, ya te voy a contar, pero yo cuando empecé a escuchar el revuelo, me empecé antes del revuelo, cuando en el medio del partido la gente de San Lorenzo hay un momento que se levanta a gritar, equipo chico, la verdad, viste que es la típica, yo digo, ¿cómo equipo chico? Si antes tiene cuatro libertadores, San Lorenzo tiene una que ganó hace dos minutos, ¿equipo chico? A ver, revisemos la historia, ¿en qué equipo chico? ¿desde qué lugar me lo decís? Ganame entonces, si vos sos el grande, vos tenés a Beluche, Ortigosa, Blanco, Cautilucho, Blandi, y yo tengo que jugar como querés vos, a ver, ¿cuál es el sentido de equipo chico? Eso en principio porque lo noté en el medio del partido que yo ya iba tomando temperatura, y después por supuesto que en el postpartido y al otro día, que fue donde empecé a volcar un poco primero en Twitter, ya medio adelantando lo que venía, y después todo lo que pude en los programas nuestros acá en Fox, pero no porque yo sea un justiciero de nada, y tengo errores como todos, pero bueno, es el estilo de fútbol que yo defiendo, incluso yo lo encuentro hasta más, porque yo no soy un chico estudiante, entonces, si bien tengo una familia vinculada, y desde el deporte, y mi hija practica hockey ahí desde muy chiquita, y ya lleva, tiene 20 años, pasó media vida en el country, eso me vincula, pero además me vincula, a mí me enamoró la historia de estudiante, la idiosincrasia para mí, y lo hablo con colegas, es el equipo, el club de fútbol de la Argentina que tiene más marcado, se podría decir que lo puede pelear con Argentino Junior, que nos guste o no, tiene otro estilo pero lo tiene definido, pero estudiante creo que sin ninguna duda el equipo que tiene, el club que tiene la mayor representatividad y idiosincrasia del fútbol sudamericano te diría, entonces bueno, me entré a calentar y después sí lo pude volcar en una defensa que siempre hago, en los programas en los que participo, en este caso los de Fox al mediodía y a la tarde, ahí con el pollo Viñolo, bueno, un poco saliendo a, no a defender porque el estudiante no necesita que yo lo defienda, sí a elevar algunos argumentos que a mí me parece justo sostener cuando te dicen antifútbol que creo que es ya ridículo, porque esto era en los 60, en los 70, si querés en los 80, a principios de los 80, ya hoy me parece que caducó, que termina, que cuando ellos dicen antifútbol, porque lo quieren utilizar como una forma de denostar o de despreciar, terminan en ridículo, porque a ver, esto claro, que es imparcial, se da cuenta que es ridículo eso, ganame, si podés ganame, y demostrame con qué armas me ganan, yo digo, ¿está dentro del reglamento? Sí, dale, Vivas preparó un partido, anuló con 3-5 a los 3 creativos de San Lorenzo, ¿y cuál es el antifútbol? Si esto es un juego de táctica contra táctica y estrategia contra estrategia, ¿cuál es el antifútbol? Sí, aparte no terminó 0-0. Pero, a ver, olvidate, olvidate, después sí, San Lorenzo juega 3 frentes, hay un montón de elementos que yo los tengo en cuenta, los respeto, me parece un muy buen equipo San Lorenzo, tiene grandes jugadores, tiene que ver que es un caballero, ahora que ganó, y ganó con toda la ley, y ganó muy bien, fue estudiante, y yo estaba seguro, estaba seguro que... No, pero estaba seguro que a San Lorenzo le iba a costar estudiantes, como no le costó ningún otro, y tal vez no le vaya a costar otro en el campeonato, como le costó estudiantes. Esta es la realidad. Pero yendo a algo, a ver, vos que estás ahí, nosotros hemos hablado acá con el Chavo Fuchs, con el Bambino Pons, y vos sos un tipo que está muy metido hoy dentro de los medios de capital, pero vos lograste en algún momento darte cuenta o entender por qué es que pasa esto, más allá de la discusión particular del partido con San Lorenzo, que ya viene de hace muchos años atrás, pero ¿por qué? Yo creo que esto es una estructura mental, yo me tomo de algo, sin ser ningún filósofo, yo no quiero parecer lo que no soy, ni nada, pero hay una frase que me marcó, escuchando en el último tiempo entrevistas de Facundo Manes, que además Sebastián Verón lo contactó y lo trabajó, que se juntó con el club, y Facundo Manes hablaba de las personas y la estructura mental que te va formando culturalmente el cerebro. Cuando vos sos chico, te crías de una manera, te crías en un barrio, te formás de una forma, evidentemente después creces con esas raíces, que es lógico, para la vida de cada ser humano y para el cerebro. Y yo creo que esto es cultural, yo creo que el fútbol argentino creció de una manera, las mentes de las personas, de los que amamos el fútbol, nos formamos de una manera, y los medios fueron en otro tiempo muy influyentes, y hoy también son muy influyentes los medios, pero por suerte hoy los medios tienen otra apertura, tipos como los que vos nombraste, o muchos otros, que han un poco equilibrado. Aún así, seguimos en desventaja, la gente sigue pensando que el fútbol lindo es el que toca la pelota y no entienden que pueda haber otra manera. A ver, se le recriminó con una etapa de olé que decía antifútbol cuando Mourinho eliminó a Guardiola, el Inter contra el Barça, ¿ustedes se acuerdan de esto? Sí, sí, sí. O sea, no es solo propiedad que le pasa a estudiantes, esto ha pasado en el mundo. Pero bueno, yo creo que tiene que ver con la formación, con la cultura, o con la descultura, si querés que es un término que el otro día empecé a usar, porque claro, es la deformación de la formación, de cómo debe ser. Pero creo que es una conspiración de muchos temas. La mentalidad de la gente, producto de los medios, producto de tantos años de que se han formado de una manera, yo lo hablo con amigos, a ver, lo hablo con periodistas amigos, que son de otro palo. No, pero esto es feo, lo de San Lorenzo es lindo, en 10 partidos no hay ganas de vuelta, no está bien, pero el partido fue este. Sí, te cuento. A ver, yo creo que pasa por ahí. De todas formas, yo te digo la verdad, a mí me gusta estar de este lado, ¿eh? Me gusta estar de este lado, soy feliz pensando así, y me gusta estar en desventaja, porque en desventaja, me gusta... Yo lo dije el otro día al aire, en 90 minutos ahí por Fox, el estudiante le molestó toda la vida a los grandes, porque le vino a escupir, le vino a patear el hormiguero, a escupir el asado, a meterle el dedo en la cola. Entonces, como le metió el dedo en la cola a los grandes, con todo lo que eso representa y significa, de meter el dedo en la cola a los grandes, que los medios han tenido que sufrir, o vender, que yo en otro tiempo la revista del gráfico, conectarte campeón y no con boca campeón, y hoy de adentro de los medios sé lo que se sufre para las grandes editoriales cuando boca o Río no son campeones. Entonces, el estudiante es el enemigo, es el malo, es el incómodo, la verdad es el que te caga a la fiesta. Y bueno, la verdad a mí me encanta estar de este lado, soy feliz así, soy feliz pensando que para nosotros el fútbol es la vida, cuando para ellos el fútbol es un pasatiempo y la vida, viste que ellos filosofan, que van por otro lado, dale, para ellos van por otro lado. Nosotros nos morimos y perdemos, lloramos y perdemos, no nos gusta perder, y si perdemos nos gusta llorar, y cuando perdemos, queremos que los nuestros lloren, no queremos que salgan riéndose, nos morimos, yo me muero si los tipos míos salen riéndose. Hoy hablaba con Chicho Serna al mediodía, que es un grande del fútbol mundial, del colombiano, y hoy, viste, hablaba de la actualidad de Boca, y dijo, muchacho, pétanse en la cabeza, si perdés, no podés salir a la calle. Y este es el fútbol que a mí, por lo menos a mí, me representa. Y otros te dicen, pues cómo no, no seas drástico, porque hay una vida. No, viejo, cuando perdés no hay una vida. ¿Qué va a haber una vida? No hay. Cuando perdés no podés salir a la calle, listo, chao. Yo lo siento así, nosotros, a ver, no hay manera que nos cambie en eso, porque también es cultural la pertenencia. Tal cual, sí, sí, sí. Lo mamamos así, yo me muero, vamos a perder, me voy a salir a divertir, ¿estás loco? Fede, escúchame, digo, por cómo se te escucha, digo, creo que por ahí, cómo arrancaste, dijiste, después le voy a contar, digo, se te nota muy influenciado por el narizón, ¿no? ¿Puede ser? Yo tengo una gran influencia de Bilardo, yo soy bilardista desde la época que juntaba figuritas, y yo, en el mundial 86, tenía una estampita, y le ponían la foto de Bilardo abajo, un loco, ¿no? Pero más que nada, te digo la verdad, lo de Bilardo fue más, digamos, por lo épico de Bilardo, desde que uno ama a alguien, ¿viste? Pero platónico, sin el día a día, después lo conocí de más grande, y hemos vivido momentos como la final de Libertadores, yo sentado en la cabina con Carlos viendo el partido. Ah, ¿estabas ahí ese día, ahí sentado? No, no, yo estaba con mi mujer, de loco, porque mi mujer viajó sola, que es muy hincha estudiante, yo viajé por la URO, en ese momento estaba nadie en la red, y nos encontramos allá, y vivimos partidos en el palco con Bilardo, con Carlos, olvidate, los tres, con Osvaldo Fanjul, y otros amigos, con Walter Grasso, y otros colegas más, pero lo de Bilardo yo es más platónico. A mí, lo que más me marcó, para esto, este arraigo, esta pertenencia, esta identificación, lo que yo tuve con estudiantes, no fue directamente Bilardo, sino en la época mía adolescente, cuando uno ya empezaba con el periodismo deportivo, terminando de ser adolescente, empezando en la facultad, y empezando a hacer las primeras armas en el periodismo, en Radio Primero de Beril, después en Radio de la Plata, yo laburé en casi todas, no sé, en la 92, en Radio Universidad, en Radio Provincia, y demás, yo ahí me empecé a vincular, yendo en mis primeras armas al country, cubrir estudiantes, y me empecé a vincular con toda vieja gente, mirá, Sebastián Berón, para que te dé una idea, era un pibe, que recién asomaba, y estudiante, años después en la B Nacional, ya con Russo y con Manera, yo de Eduardo Luján Manera aprendí mucho, hoy tengo una relación con el hijo, de Manera, con Ezequiel, con Miguel Ángel Russo también aprendí muchísimo, y me acuerdo que él en ese momento me empezó a llevar, ¿se acuerdan que había un partido televisado de los lunes en aquella época? Un punto de rating, claro, un punto de rating, Miguel me había tomado como una especie de mascota, yo era pibe, y me llevaba a Miguel a la cancha, él tenía un 405, un peulló, que era el auto bilardista, porque el Bilardo tenía un peulló, y Miguel tenía un peulló, y nos íbamos a la cancha de los partidos de los lunes, Miguel iba de plateista, y yo lo acompañaba a él, y después en el country, los sábados la empanada de dulce de batata, y dulce de membrillo que hacía Adela, que fue la histórica cocinera del country, y hoy el hijo de Adela pasa por mi casa a cobrar la cuota, de mi mujer que es socia, de mi hija que es socia, de Juan Joque, y después que yo, Verón, Calderón, Leo Ramos, yo tengo una foto muchachos, que mirá, no me vivía antes, porque hoy tuve un día de desborde laboral, pero se la debí haber mandado, es una foto que tengo con el ruso Pratola, yo tenía 19 años, 19, mandala a doce, mandala a doce, corta ahora y mandala, te la voy a mandar, porque es una foto que estamos, con Leo Ramos, el ruso Pratola, tomando mate en la concentración del country, yo un pibe, a ver, tomando mate con ellos en la concentración del country, con Leo Ramos, el ruso Pratola, Feno Tartaglia, y Facundo Martínez, que es un querido amigo y otro periodista de La Plata, a ver, desde toda esa cultura, desde el Vasco a Conzabal, que era un juvenil, y que empezaba a aprender la mística, desde ir al entrenamiento con el Pepi Zapata, mira, yo tenía un Renault 12, que era de mi viejo, y yo empezaba a cobrar estudiantes, y yo lo pasaba a buscar, por 66 y 3, al Pepi, y al Vasco a Conzabal, para ir a entregar, ellos iban a entrenar, y yo iba a cubrir, yo no jugué en estudiantes, porque, la verdad, porque no me dio el cuero, pero yo iba a cubrir, íbamos juntos, mirá la época que te hablo, imagínate que había un periodista, pasaba a buscar un jugador, el Vasco, el Vasco y el Pepi, que los amo, los adoro, pero eran dos pibes muy humildes, y los siguen siendo, yo los iba a buscar con un Renault 12, y no íbamos al country, tiempo después, mirá lo que te voy a contar, tiempo después, yo vivía en 16, mi mujer está escuchando, se va a reír, porque yo le dije que iba a salir al aire, y debe estar escuchando, yo vivía en 16, perdón, en 11 y 41, y Martín, Palermo, vivía en 16 y 36, casado con Jacqueline, en aquel momento, Martín me pasaba a buscar, él a mí, él tenía un Golf dorado, el primer auto creo que tuvo Martín, me tocaba bocina a la mañana, yo bajaba de mi departamento, y él me llevaba al country, porque íbamos juntos, entre él de jugador, y yo de periodista, y después, bueno, a ver, Gastón Córdoba, que estuvo en mi casamiento cuando me casé, Martín Mazzucco, yo crecí con todos esos pibes, éramos contemporáneos, yo haciendo, en mi laburo de periodista, y ellos jugadores, pero bueno, y fuimos forjando una amistad, y bueno, y todos ellos, por supuesto, la influencia de los más grandes, como el Ruso, como Leo Ramos, como, bueno, Miguel Ruso, Manera, con todos ellos fui aprendiendo, sobre todo Miguel y Eduardo, me han contado mucho, la Bruja Padre, mucho de lo que era la mística, y la historia, yo aprendí la historia, no por los libros, sino que la historia de estudiantes, me la fueron contando ellos, es que si vas al country, te la aprendes ahí, pero escúchame, Pelusa Bedogni, la vieja historia de 67, en el partido contra Platense, estuvo acá en el programa, bueno, cuando van a ejecutar el córner, y le dice, Cacho Malvernal, le dice, no tires el córner, porque termina partido, y le contesta, antes de tirarlo, que me lleve la parca, que es una historia, una anécdota apasionante, de cómo ya estudiante, empezaba a cuidar el tiempo, y los resultados en una cancha, yo aprendí, yo aprendí, me emociono, porque esto lo llevo, para toda la vida, ¿cómo voy a cambiar? ¿Qué me van a cambiar a mí? No, pero aparte, Fede, más allá de eso, cuando Gaby te presentó, para nosotros en serio, por ahí uno lo dice, y parece una frase hecha, o algo, como nosotros no tenemos la posibilidad, de estar ahí, donde están ustedes, en los medios de capital, que es donde de alguna manera, se generan, creo que Fox hoy, es el lugar por ahí, donde se generan, los debates más interesantes, de fútbol, pero es cierto, que muchas veces, nos queremos meter dentro del televisor, porque uno no tiene la posibilidad, de estar ahí, acá se habla más de estudiantes, de gimnasia, nada más, allá se discute en serio, sobre cuestiones vinculadas, a esto de la cultura futbolística, de cada una, y cuando te veo yo, que te empezás a calentar, y yo, es verdad, me quiero meter dentro del televisor, está buenísimo, que vos tengas justamente, toda esta formación, vinculada a estudiantes, porque sabemos que ahí, hay un defensor, que va con todo, no, pero a muerte, a muerte, yo en eso, lo voy a defender siempre, porque estoy convencido, porque lo llevo, lo llevo en mi corazón, este fútbol, este estilo, qué sé yo, siempre, ojo, siempre respeté a la gente de gimnasia, y tengo, es más, me tratan barro, y tengo cariño, siempre dije, yo no soy un chastriante, yo mamé esto, también te puedo decir, que mamado de época de Grigol, en gimnasia, nada, no viene al caso, pero digo, siempre fue con todo respeto, pero bueno, yo soy milardista, esto lo llevo, en la sangre, me ha pasado hasta familiarmente, por eso no lo puedo abandonar, a ver, mi hija juega al hockey, en el club, y juega de chica, ya tiene 20 años, pero a ver, ya integró el plantel de primera, y se ha forjado mi familia, en torno a esto, parece loco, va a decir, este está mamado, a ver, mi mujer, el día que había que votar, por Sebastián, o por el Maribor, no fue a la sede, porque era como elegir, entre mamá y papá, no voy, no voy, se cerraron una pieza, cómo voy ahí, no puedo, y es una locura, pero es un sentimiento nuestro, que lo llevó, a ver, ¿quién puede señalar por un sentimiento? ¿Estamos locos? Y por ahí estamos locos, pero llevamos la sangre, mi hija, me ha planteado, jugando al hockey, que han hecho, me da la locura, y esto se lo conté un día a Gaby Milito, ese es otro capítulo, porque Gaby, es un tipo con el que me relacioné muy bien, es un grande del fútbol, y Gaby, pese a que en la gente no entró, es un tipo que entiende, y quiere mucho, y respeta mucho la cultura de estudiantes, y hablé mucho con él cuando iba a llegar a estudiantes, bueno, tuve la chance con un amigo en común de vincularme, y yo esto se lo conté, y yo le decía, a ver, estudiantes, es un club de locos, en el fútbol se piensa de una manera, y en el hockey se piensa, a mí mi hija me ha planteado, que por este entrenamiento funcional moderno, las pibas perdieron masa muscular, esto, esto solo en estudiantes la plata puede pasar, donde se pondera el físico y la pesa, y recuerdo la conferencia, mezclo todo, pero porque me apasiono, la conferencia de Verón, cuando le dijo a Pelegrini, al profe Mangaya, todo muy lindo, pero tenemos que hacer pesa, a ver, en estudiantes la pesa, tan importante como un pase un compañero, y no es solo en el fútbol, pasa en el hockey de las pibas, a ver si nos entendemos, no es que, más o menos, no, esto es una vida, una cultura, que, a ver, parece que estamos todos locos, pero bueno, se vive, se respira esto en estudiantes, en tener la dimensión de lo que, de lo que te digo, del hockey de las pibas, de los chicos inferiores, a ver, se vive, estudiantes como dijo, en gran manera, perdónenme que lo nombre de vuelta, estudiantes, estudiantes es una forma de ser, listo, esta es la definición, y por suerte está en un libro, que escribió a maneras con ruso, y como está en un libro, nunca más se va a cambiar, es una forma de ser, es que no lo entiende, bueno, no lo entenderá nunca, pero bueno, nosotros lo entendemos, y estamos contentos de entenderlo. que lindo, tenerte, Fede, sabés que, mirá, o sea, dos cosas nomás, me gustaría como para cerrarlo así, primero, primero, hay que traerlo a Bulos acá, o sea, el día que nos cuadre un miércoles, que venga y que haga, acá hay una escuela sola, nada, que Bulos, te queremos acá un miércoles, pero con todo gusto, con todo gusto voy, y tomamos unos mates, hay unos mates ahí, destrozamos, nada, nos sentamos y charlamos de esto, yo, a mí me encanta la pasión, yo me junté, mirá, y lo último que te robo, me junté con Gaby Milito, me río, porque Gaby no entendía nada, iba a dirigir a estudiantes, y un amigo en común, no quiero contar mucho, porque fue medio, parte de una intimidad, la síntesis, un amigo en común de Gaby, me vinculó con él, y me dijo, mirá, Gaby va a ir a estudiantes, está todo arreglado, no conoce el club, y Gaby se quiere interiorizar, vos, la verdad que nos venís bien para contarle, bueno, yo le conté todo esto, y le dije que era una locura este club, que venga a entender y a disfrutar, porque era fantástico, y le conté esto, y Gaby moría, porque yo dije, a ver, las pibas de hockey reclaman masa muscular, imaginate lo que es este club, la gente llora porque tiene que votar entre Vilar de Verón, no es un club normal, vas a un lugar en el que no te van a aplaudir mañana, y menos si salís jugando, a ver si te lo dejo claro, pero bueno, no sé, después Gaby, para mí es un técnico fantástico, no entró en la gente, entiendo a la gente, pero si entró en el plantel, me hablan maravilla, el Chavo de Sábato, la Gata Fernández, Damonte, me hablan maravillas de él, los profes, los coordinadores inferiores, me hablan maravillas de su laburo, hoy está Nelson Vivas, y Cristian Serrano, que es el analista de video y demás, que hablan maravillas de Gaby, bueno nada, pero yo un poco le expliqué lo que era la historia, y hoy mirá, estuve hace una semana, estuve de vuelta con Gaby, y él me decía, bueno, nada, pobre, está sufriendo con su independiente amado, y tratando de reconstruir un equipo que no está bien, y él me decía, más allá de la calidad de jugadores que yo tengo, ¿sabés lo que vale la personalidad de un de Sábato, o de un Damonte, que es difícil de encontrar? La personalidad, la mística, el sentido de pertenencia, estos tipos juegan con otros valores, no es darle la pelota a un compañero nada más, sino, yo también se la doy, si es darle la pelota a un compañero, me arreglará una cuarta a los 100 años, ¿y qué me cuesta? A los 80, pero el fútbol es mucho más complejo, ¿no? De acuerdo. Pueblo, pincha rata, ha estado con nosotros, ni más ni menos, que Fede Ulo, Federico Ulo, ha sido un enorme placer, maestro, tenerte con nosotros esta noche. Bueno chicos, para mí es un placer poder colaborar con ustedes, yo laburo acá, pero soy de ahí, me crié también ahí, pasé por mil radios, no gané un peso, tenía que remarla como la remamos todos, y por eso nunca me voy a olvidar, y cada vez que necesiten algo, ahí estoy, y cuando quieran invitarme también, así que me encanta... Bueno, vos cuando quieras venir, avisa vos. Agradecido. Venís y te sentás, Fede, así no va. Te vamos a invitar para el piso, y te vamos a invitar para la cena que tenemos a fin de año, del programa también, a ver si nos podemos reunir, y bueno, a ver si se puede, será un placer. Bueno, compro, compro eso, les mando un abrazo grande, y a Sebastián, el director del colegio, que me ha contactado, y a toda la gente que labura ahí con ustedes. Aguante el pinche, abrazo grande, maestro. Le voy a mandar la foto con el querido... Por favor, lo estamos esperando. El querido Ruso Prato, lo estamos esperando. Federico Hulos, en acá, hay una escuela. Abrazo, amigos. Abrazo grande.